Cómo duele ver un pueblo que sale a luchar buscando lo que quiere El cambio que se quiere ver un mar de personas marcha gritando si se puede Venezuela se puede Somos un 80% y ellos un 20% pero ese 20% con armas no se están reprimiendo Pero ese 80% continuo y no se está rindiendo Somos mayoría y el pueblo es que manda los estamos venciendo Cómo duele Venezuela Cómo duele mi país y ver que mucha gente muera Cómo duele Venezuela El unión está a la fuerza para sanar a nuestra tierra Y que vuelva la libertad 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 Que vuelva la libertad No, 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 no Libertad 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 No, no, no Queremos la libertad Queremos que se acabe este infierno Queremos vivir en paz y salir de este gobierno Seguimos batallando y sin escondernos Y los políticos se rindieron y nos dejaron con esto Y sin armas salimos a rarrar con honor Ya se perdió el temor, ya se perdió el pavor Siento de muertos caídos por un país mejor Y aquí le canto esta frase que dijo el libertador Maldito el soldado Maldito el soldado Que apunta su arma contra su pueblo Maldito el soldado Que apunta su arma contra su pueblo No, no, no Hey yo I'm married Rapper B Yo soy Ander, baby La canción dedicada por a ti Venezuela Yeah, yeah Cómo duele Venezuela Yeah Cómo duele Venezuela Cómo duele Venezuela No, no, no Cómo duele Venezuela Cómo duele mi país Y ver que mucha gente muera Cómo duele Venezuela El unión está a la fuerza para sanar a nuestra tierra Y que vuelva la libertad Cómo duele Venezuela Cómo duele mi país Y ver que mucha gente muera Cómo duele Venezuela Cómo duele Venezuela El unión está a la fuerza para sanar a nuestra tierra Y que vuelva la libertad Gracias.